y después vemos y es eso no ni negando ni nada ni negando ni nada para no cargar y 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 no hay problema no hay problema pero pero y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A poco me voy a negar a hacer el video. Aquí es el Skype. Y me si acudió en mi cabeza. En mi cabeza, en mi cabeza. En mi cabeza, en mi cabeza. Y me voy a ver el video. Y me voy a ver. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. no se me atrapó la partida le pego una a esto cargan, cargan cargan, cargan, cargan cargan cargan, 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 cargan La verdad no sé si se trabó. No, no sé si se trabó. Es raro, ¿no? Pero porque va. Vulgarísimo, ¿verdad? Vulgarísimo, ¿verdad? No, me entró, boludo, incluso. ¿Me interesa? ¿Me interesa a la izquierda? ¿Me interesa a la izquierda? ¿Me interesa a la izquierda? ¿Qué es falso? ¿Qué es falso ese tiro? Falsísimo. Falsísimo ese tiro que puse. ¿Vale? Dale, puede matar cuatro boludos. Falsísimo, ¿verdad? Falsísimo, ¿verdad? Me mató dos veces en el mundo, ¿visto? Ay, que trolo, por no, fíjame de la beta. Perdón. Qué única partida es más funcionar. Mi ha llevado 23 muertes uno, me da por tantas cosas que no está bien. No es no opta, amigo. ¡Suelta en vista! ¡Suelta en vista! ¡Era pistas! ¡Suelta en vista! ¡Suelta en vista! ¡Estas esta en vista! ¡Pampas земlé! ¡Suelta en vista! ¡Se salta en everywhere! y a la integridad yo prefiero correr en tu momento la chistero no Es cortadisimo, boludo, re chitero, boludo. Los 2000 chiteros, el chabón, boludo, me quiere decir nada. Si chitero, boludo. Contarle a otro, boludo. Contale a otro, boludo. A mi me quiere ganar, boludo. Un carajo era este, boludo. Me creo que este sea el... No, Clara Frey, eh. Ah, me parecía claro, boludo. Ah, pero bueno, si, si, todo lo servirá a ver. Esto del portal ya tiene un angle, boludo. Ya no podré decir nada, boludo. Lleno, pero lleno de angle, boludo. Y ahora volvíos por el mismo, boludo. A ver, creo que debe ser, pero que no. No, no, salió, boludo. Quiero el cacho, usa, boludo. Estoy trabajando mucho y no sé por qué. No creo que es el internador. Bueno. No sé por qué nunca me emocionaba. Pero, bueno, ¿no? No sé si mandara más. y y y y y ¡Malo que ese chaval! Es que vamos a que te atas. Es que te atas, eh. Amigo. ¡Ah! Le quise disparar y disparar al piso. Qué manga de pelotudo. Lo mismo, parece exacto. Me paro de atrás, me olvido que sale de atrás. Es que me olvido. Ahí se lo... Ese le atrajo por unos centímetros. No sé que me disparan muy rápido. No sé por qué me dispararon a la rodilla, pero un caos. O si se me dispararon a la rodilla. O si no se le dispararon a la rodilla. A la rodilla me salió disparando. Estaba disparando a otro, pero hay nueve equipos de disparar, ¿eh, chicos? ¿Diez? ¿Diez? ¿Cómo lo maté, boludo? porque me importe que no me vaya a salvar en un momento. Bueno, 16 kills con AP, bumbú, no estoy jodiendo. Lo vi, lo vi tarde ya, el otro, no he esperado. Eh, yo vi que la bala le pegó, pero bueno, no me la contó. Vale, dispara rápido, boludo, si hubiese... Me salió cuando estaba ahí. No me sale. Vale, la venta, la venta. No tengo ninguna prática, pero me voy a llorar. No me aguanto. El que me sacía es un hit, no me lo busco. No creo que eso es lo que es. Se creó muy rápido, no sé por qué lo anoté. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé, no sé. Mezleí ¿cuál es? No sé cómo sabe boludo, buenas, payasito te iba a decir, ¿por qué te iba a decir payasito Buenas, Juancito, ¿cómo andas? En el pecho Se me sacan una banda de vida este hijo de puta, ¿cómo estás Juancito? No, por favor, no hay problema boludo Vos no te hagas problema si no me podés responder boludo, todo bien boludo Te mandé porque me preocupé por tu equipo boludo, dije... No, no. Se aquí va a perder. Me va a subir. Ay, que tiro que erro boludo. Ah, vuelvo a presión de a presión de otro boludo. Se acabó el veneno. Se acabó el veneno. Ay, al rey se piro, boludo. Hoy fuimos los mejores que ellos. Hoy fuimos mejor que ellos, porque no los son miedos. Se acabó el veneno. Ay, le error los tiros, boludo. Estoy a punto de ganarlo. Dame dos segundos que la gano. Y hablamos con los bosqueos abajo. Queda una rata. Con AWP chicos. Con AWP ganar. Qué bueno que soy, boludo. Qué puto bueno que soy, boludo. Qué puto bueno. De locos, boludo. De locos, boludo. Me puedo matar mis 40 tipos. 40 tipos con AWP, boludo. De locos, boludo. Qué violaciones le di, boludo. Sonido. Ay, claro, con mi pelicapia no hay problema, no compro y lo lanzan a un momento. Buenísimo, ahora lo quería elegir, pero vamos a tratar adelante. La verdad que no lo vi, ya a veces lo puedo buscar el resumen del partido y lo veo. Pero bueno. ¿Qué pasa, boludo? Pasa mucho en el fuego, boludo. Los penales filmen y todo. Normal, boludo. Cállate con chichumare. Mi copo se cae de que con chichumare. Estoy agresivo el tipo, boludo, pero súper agresivo, boludo. Está moriendo una lástima. Está muriendo, una lástima. ¿Ya te vas Juancito? Dale, dale querido, que te vaya bien. Que te duermas bien con los angelitos, deja de pensar en la Jessy por favor. Porque si no te va a matar a paja boludo. Mañana se stream de diablita boludo. Mañana se stream de diablita, así que... Antes de venir a mi stream, si querés vamos a tomar stream de ella y boludeamos. Pero que bueno que soy, boludo de ser todo uno. ¡Suscríbete! 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 en pie uff no me gusta si . ¿Pero a ver algo más increíble? ¿Estás viendo que está en Google? ¿Estás viendo que está muy bien, sin palabras? Sí. ¿Por qué? ¡Me está arriba! ¡Qué tía, boludo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bien! Pasemos a ver el Google, pero... Yo tengo que revisar todo el... La esquina web. ¡Vamos por esta victoria! 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 Vamos a ver Uy, está adelantando, así que... Cortémoslo Ah, ya, quiero ultear, quiero ultear Pasamos, pasamos Vamos a ver Aguantan, aguantan Aguantan Precargando No, 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 no. ah que asco boludo no tenes skin boludo que pobre para el boludo que le haga boludo Gracias. No hay nada reino, yo lo he secado. Un enemigo sigue aquí. Último jugador en pie. Alguien me da un boludo. Había que haber un boludo, pero él ya estaba. Somos fuertes en esta opción, no lo olviden. ¿Qué es eso? El show subo por atrás, el show por atrás, el show por atrás, menos 120, menos 120. Menos 120 el show, menos 120. Cuenta, cuenta. El show menos 120, lo hice, lo hice. Último jugador en pie. Ni dos, ni dos, ni dos, ni dos, ni dos. Están adelantando así que Matebónes se adelantan Vale, vale, pasamos Vale, vale, vale Espérame, 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 espérame Buena Pedi, pedi, se va, pedi Pedi, se va, pedi Paso, aquí, se va, pedi No, 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 no Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 lo mismo van a hacer ya, que ando 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 ya, que ando, ya, que ando 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 ya, que ando, ya, que ando ya, que ando ya, que ando, ya, que ando ya, que ando ya, que ando ya, que ando, ya, que ando ya, que ando ya, que ando ya, que ando, ya, que ando ya, que ando, 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 ya, y, 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 y Gracias. 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 Bueno chicos. Buenas, buena, buenas, buena. Bien, analiza y luego mejor. Bueno, bueno, bueno. 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 Bueno. Bueno, bueno. 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 Buen aviso. Buen aviso. Buen aviso. ¿Se me escucha? hola 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 an então lol Cajeta, boludo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Escalera. 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 Gracias. 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 por esta vez y que te veis 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 Gracias. 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 Me acabas de ganar. Colegas de todo. ¿Esto fue el baño? ¿Algaño? ¿Algaño? No. No. Gracias. 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 Y como lo veis. Hasta no lo veo. ¿A qué tal? Lo mostre. ¿Sí? Sí. No, no, no. ¿Bruno? Esperemos que se rompa el moro y pasamos. Tengo las pales. Tengo las pales. Tengo las pales. Tengo las pales. Cortando fricción. Backset, backset. Necesito llegar ahora. Cortaside caído en ar. Rota, hermanito, rota conmigo, rota conmigo. Rota, rota, renta. Colocando y cintinela. Dos paga de grecia. Un enemigo sigue en pie. Centro de batalla del eran guayas de min. Okey. Me olvidé. Mentes de color y necesitas. PS Y para engancharse. No sé. Gracias. Menos 40 hermanos. Gracias. 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 En 10 segundos. Un enemigo silencioso. Bueno, bueno. Hermano. Todos se han hecho un 3K en estos 3K igual. ¡Exitante, bebé! No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Sí, puede ser. Dale. No voy a comprar nada. Solo porque hiciste eso. Dale, manín. A ver, a ver. Quiero ver esa. No hay nada más que hacer. ¿Y la venta aquí? Gracias. 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 Quedan 30 segundos. Último jugador en pie. Quedan 10 segundos. Me espero que esa peor no me lo ve. A ver. Ahí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Como me salió la rata, boludo. Gracias. 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 Ya no tengo carga. 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 No asesinarán a mi saliado Último jugador en pie Quedan 30 segundos Última ronda de esta mitad Último jugador en pie Gracias. 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 conexión. 있다는 nghĩa. Gracias. Gracias. Y payaso, y payaso 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 Gracias. 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 Creo que comí bien. Gracias. 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 cuártelo loco muy bien no tengo esa práctica de un rayo a ver lo estoy para el que dice que me descanso va muy bien creo que pule un poco malas manos estaba leyendo que dice que me encontré un lápiz debajo de la placa de video boludo yo tengo casi la misma placa de video y tengo miedo de que venga ese lápiz boludo vamos a poner la revisión muy bien puede ser la propia Nivea o el parche proceso de la campaña de usuario de tráfico de visión debajo de una lápiz 390 calor no se daba cuenta el chabón le aprendió a juego la placa de video boludo el armesco lo juega muy bien por ahí boludo a ver como me va a mi boludo los juegos del marco pero no 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 Gracias. Por doble también entraron. ¿Quién está mirando en medio? ¡Qué robo de mierda, boludo! ¿Qué es el último jugador en medio? ¿Qué es el último jugador en medio? Fue la monja. ¿Pienso que lo hacemos a fuori o no? No, no, en medio. ¿Qué es el último jugador en medio? ¡Quítate aquí! ¿Qué? el amigo deja abajo libre esta es plantada ultimo jugador en pie impecable y 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